¡Ah, chamor! ¡Platers! Un día Me siento tan feliz, me siento tan dichoso Esto que estoy sintiendo es algo tan hermoso Traer miles de rosas para darte mi amor Hacer miles de versos, llenarte de emoción Lograr que tu mirada solo sea para mí Mis besos y abrazos, te juro, son para ti A mi vida llegaste, amor tú eres un monumento Cariño tú eres para mí Quiero agradecerte Eres algo tan lindo Por siempre te amaré Cuando tú me atrapaste Yo no miraba tu estatura Menos tu talla de cintura Me conquistaste De ti me gusta todo Hasta el color de piel Y juro que por siempre Serás la más bella mujer Amor Quiero decirte Que eres mi más grande tesoro Te quiero Te amo Traer miles de rosas Para darte mi amor Hacer miles de versos Llenarte de emoción Eres toda una reina Belleza de mujer Hoy te hago la promesa Que siempre y por siempre te amaré A mi vida llegaste Amor tú eres un monumento Cariño tú eres para mí Y no me abrierte Eres algo tan lindo Por siempre te amaré Cuando tú me atrapaste Yo no miraba tu estatura Menos tu talla de cintura ¿Dónde conquistaste? De ti me gusta todo Hasta el color de piel Y juro que por siempre Serás la más bella mujer Y juro que por siempre Serás La más bella mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!